En nombre de Automoto quiero agradecer tanto al intendente anterior y especialmente al Pino porque nos deja poder seguir administrando el bañario. También agradecer a la gente de Automoto por la colaboración y agradecer también a Germán y a todo el cluñón porque el trato es ameno. Bueno, acá hay un día a día que por allí la gente ni se entera, pero hay que estar, no solamente en el pico o en la creste de la hora de la temporada, sino permanentemente. Sí, eso es cierto. Es un trabajo de hormiga porque tenemos que venir todos los días, tenemos que estar, hay mucha gente trabajando. También quiero agradecer al personal municipal, a Servicios Urbanos que hizo la limpieza del dique y eso es importante y eso a veces no lo ve nadie y bueno, tanto Automoto como Unión estamos todos los días pendientes como así debe ser. Bueno, ¿ustedes son conscientes de que tienen en sus manos la carta de presentación durante la temporada estival de toda la comarca, no solamente de Torkin, que es Parque Norte? Sí, Parque Norte, como yo pienso, Torkin es la joya turística que tenemos en la ciudad. Si bien somos dirigentes de clubes, no andamos en la parte turística, prestadores turísticos, pero le ponemos el hombro y vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible para que esté de 10.